Las diputadas Nancy Natalia Benítez Zárate, Aide Reyes Soto, María Luisa Matus Fuentes y el legislador local Noé Doroteo Castillejos. Ahí también estuvo presente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo. En este acto se emitió la convocatoria que será publicada en el periódico oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación, así como en la página web del Congreso local. En ese tenor, la presidenta de esta comisión permanente destacó que la convocatoria se expidió, como lo establece el artículo 114 en su apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En esta tesitura, los interesados deberán presentar un escrito de intención dirigido a su persona como presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia con los requisitos de ley de manera física. El día viernes 6 de enero, en un horario de 10 a 6 de la tarde, en las oficinas ubicadas en el segundo nivel del edificio de diputados del Congreso del Estado. Asimismo, los participantes deberán contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener 35 años cumplidos al día de su designación, contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de 10 años y, por favor, que no sea plagiado, porque luego los cachan en la maroma y dicen que los medios tenemos la culpa por andar buscando las podridas. Deben gozar de buena reputación y no haber sido condenados por algún delito doloso. Con la finalidad de dar cumplimiento a esta convocatoria, se deberán presentar los documentos correspondientes. También en esta Comisión Permanente de Administración de Justicia se va a analizar y se va a revisar el cumplimiento de todos los requisitos para integrar una lista de 10 personas que aspiren a este cargo, que posteriormente será enviada al titular del Poder Ejecutivo para que se emita la terna correspondiente que será votada por el Pleno de la Cámara de Diputados Estatal. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo no envíe la terna, el Congreso del Estado tendrá un plazo de 10 días para designar a la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de entre las personas candidatas de la lista presentada ante el Pleno, misma que será designada por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes durante la sesión. La pregunta que subyace aquí es, ¿yo puedo inscribirme? ¿Puede inscribirse cualquier abogado y tener éxito en este intento? ¿Qué caso tendría elegir un nuevo fiscal si no fuese afín al movimiento de la Cuarta Transformación? Dice el fiscal Peinberg que se fue por razones personales. Dice Pedro Matías en proceso que se fue porque lo echaron. ¿A quién le creemos? ¿Será que cualquiera pueda aspirar a este cargo? ¿Será que llegamos al punto en donde la Fiscalía gozará de auténtica autonomía? ¿Y nada tendrá que ver el Ejecutivo en que tal o cual personaje afinga la Cuarta Transformación llegue a la titularidad de este órgano de Procuración de Justicia? Ya lo veremos en los días que siguen. Será un ejercicio bastante interesante en términos políticos y también en términos informativos.